Música Cuando yo regresé acá, todo fue muy difícil. Todo estaba caído, el rastrojo se montó por encima de las casas, pudriado en el techito, llegó el comején, se comía la madera. El café ya estaba puro monte, todo estaba ya, eran árboles ya súper inmensos, huesos, ya no, o sea, ¿qué decir que había café? No, café no había. Yo lloraba, dicen que los hombres no lloran, pero uno sí llora, yo al ver las cafeteritas que uno había dejado. Música Es un panorama mucho más desolador, más triste y encuentros una cantidad de gente motivada a retornar al campo con ganas de trabajar. Muy importante colaborar al desarrollo de las comunidades y a la reconstrucción de esta comunidad que fue una muy afectada por la violencia en tiempos anteriores. Aquí hemos encontrado que hay cosas que de verdad derrotan hasta el más fuerte, pero que hay seres humanos extremadamente fuertes y que así deberíamos de ser. La indiferencia no puede seguirse dando. Somos indiferentes cuando estamos en la ciudad, somos indiferentes a las víctimas del conflicto. Después de la secuela del conflicto armado, tenemos un gran trabajo por hacer. No podemos seguir dándole la espalda a la otra Colombia. Esta obra consiste en reconstruir este lugar, el cual un día fue afectado por la guerra por medio de una bomba. Música Yo creo que me les quito el sombrero porque son unos valientes de estar acá y lo que más admiro es la actitud positiva que tienen. Después de seis horas de trabajo, mi mente quería seguir. Yo era lo que quería y el cuerpo ya no me respondía. Música La mejor manera de uno apropiarse de un territorio es con la agricultura, con darle un beso a la tierra. Hay muchas cosas que hacer por Colombia y yo creo que eso es lo más importante. O sea, nos vamos inquietos, no nos vamos a quedar acá solamente con, ay, vine a Santa Rita y ayudé a hacer X cosas y ya no. Hay muchas cosas por hacer y desde nuestras empresas y desde nuestros hogares lo podemos hacer. Me voy de aquí a una nueva persona, valorar cada minuto, cada instante, cada momento de mi vida. Creo que lo hemos dado todo y el corazón puesto al 100%. Y me falta dejar mucho más, yo quiero dejar todo lo que pueda de mí acá. Nos da mucho ánimo que venga gente a meterse en nuestros zapatos, que sepa eso, de nuestra propia mano que sí ha vivido, cómo se vive. Que verdaderamente digan, hombre, el campesino sin campo no hay ciudad. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia!